hola qué tal amigos nuevamente los saludos para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo muy informativo muy muy informativo sobre noticias que hoy mismo al reinicio estarán ya disponibles antes de perseguir claro que sí quiero saludar todos los chavales que día con día vídeo tras vídeo dejan su poderoso me gusta y su comentario chavales de guatemala honduras cuba bolivia perú argentina chile paraguay uruguay méxico canadá eeuu a todos ustedes gracias por su apoyo vamos a mandar un saludo a jose que todavía no tiene celular pero que seguramente pronto lo va a obtener entonces el amigo pablo brito que siempre andamos discutiendo sobre si es el mejor del mundo messi él dice que messi es su dios yo digo que no pero bueno y luego dice que sea anti argentino pero no nada de eso amigo pablo brito bueno seguramente hasta ahorita extasiado excitado emocionado porque una de las noticias que voy a dar es que messi llega hoy al último evento de fifa mobile y con un grel alto y ahorita vas a ver qué más tiene esa carta de messi bueno para empezar tú sabes que las noticias que me gusta dar aquí son noticias confirmadas no son chismes o no son cosas que yo creo o no son de por ejemplo va a llegar pelea va a llegar maradona no esos títulos y esas miniaturas clip bikeras no me gustan mira vamos a primero al twitter ya estamos aquí en la cuenta oficial claro está de ea sport fc mobile y ve lo que dice aquí estamos realizando mejoras en el evento de fundadores nuevos jugadores fundadores modo desafío intercambio de jugadores pioneros misiones semanales para obtener puntos de club en vivo el 31 de agosto todos los detalles qué significa esto del 31 de agosto a la una utc que será a la hora del reinicio a las 7 bueno en caso de méxico a las 7 pm creo que en argentina es a las a las 10 en colombia es a las 8 ecuador a las 8 bueno ya sabrá en tu país depende del país que seas la hora en que sea esto qué significa que mira nuevos jugadores fundadores creo yo tengo una teoría no lo sé de que por ejemplo hoy llegan cuatro ahorita te los muestro cuáles van a llegar tal vez para la próxima semana en el reinicio semanal lleguen otros cuatro o tres cinco no sé el modo desafío o sea que habrá modo desafío esos torneos que tenías que ganar partidos contra la máquina y al último un partido de cara versus cara va a llegar eso eso es muy bueno porque sacamos puntos y luego dice intercambio de jugadores pioneros ahorita no te da no te no hay ningún intercambio por jugadores pioneros o sea así si toda la opción como el que hice ayer de en el en el canal que en el subido en el vídeo que subí no sé si ya lo viste te recomiendo que lo veas de que hice el intercambio de que reenry por 1500 puntos fundadores y me salió un jugador pero no es pionero es de fundado es de un grel alto de hecho ya lo vendí en más de billón y medio pero no es pionero y entonces a lo mejor aquí te va a garantizar un pionero eso es muy bueno bien luego misiones semanales para obtener más puntos de club yo era de las personas que decía oye nos hace falta más puntos de club porque no hay y mira ya va a haber misiones aquí excelente y perfecto así que todo esto va a llegar bueno vamos a ver pero cuáles son los jugadores que llegan ahorita te los muestro mira mira son estos cuatro ex son álvarez mexicano mcd osmán de belé osmán de belé nuevo jugador del parís saint germain harry kane y lionel messi porque aparece que son varios porque ex son álvarez de belé y harry kane traen sus tres cartas transferibles y otras tres cartas intransferibles así que por eso parece que son más pero no simplemente son cuatro y claro la de leonel messi muy bien vamos al juego para decirte algo ya estamos en el juego y mira es una buena noticia que es una buena noticia que vaya a llegar harry kane de 120 porque mira yo estoy ofertando por karim benzema porque prácticamente si yo compro karim benzema podría ser intercambio 8 intercambios porque me darán 8 mil puntos de club así que al momento de que llegue harry kane habrá otros 120 más por el que ofertar no sé yo qué voy a hacer si por ejemplo voy a cancelar mi compra por benzema y voy a tratar de comprar a harry kane de 120 que normalmente una hora antes aparecen ya en el mercado esas cartas o media hora o 15 minutos o tal vez hora y media no lo sé pero voy a estar atento a eso para ver qué voy a hacer con karim benzema creo que es algo importante y algo bueno y yo creo que todos estos cambios fc mobile o ea sport los está haciendo porque vieron que el el evento es medio aburrido medio bueno lo único bueno que era que hay vamos a sacar cartas para la siguiente temporada no sé yo y obviamente pues no hay dinero no no hay tanto y pues obviamente eso a ea sport no le conviene por eso van a hacer todos estos cambios pero excelente no sé dónde vayan a poner a messi la verdad mira por qué aquí por ejemplo dónde van a poner a messi supone que ya había cuatro va a haber un apartado especial para messi no aquí mira aquí fíjate bien estos jugadores jalan son prim ping frimpón y mo coco se supone que eran los primeros que salían en la ruleta ahora salen estos cuatro banda hay en pan su chiesa y ronaldo pero dónde van a dónde van a poner a messi no sé si va a ser en la tienda posiblemente sea en la tienda tú dime dónde quieres que pongan a messi o en la ruleta en esta ruleta vayan a agregar ahí cinco no sé o sea luego le vayan a hacer un nuevo camino no lo creo no sabemos dónde va a llegar lo que sí ya sabemos es lo que te dije el modo desafío intercambios por pioneros así que por favor te lo vuelvo a recomendar no gastes tus puntos de club estos puntos de fundador de reclutamiento de fundadores tampoco los gastes porque mira yo los gasté porque te vuelvo a repetir hice el mejor intercambio que hay ahorita hasta el momento en aquí en el evento fundadores yo lo hice por eso me quedaron 35 tenía 1500 y y a quién saqué saqué a madison 119 ahí está apareciendo pero lo vendí y mira si saqué algunas monedas por eso ves que tengo mil un billón 700 mil monedas pero no perdón un billón 700 millones monedas pero lo vendí y mira ayer pero yo me pensaba comprar aquí ninja y por qué porque me gusta ese jugador me agrada su forma es su forma de defender ve en la vida real aquí en el juego pero dije bueno ahorita con esas noticias de que va a llegar van a llegar cuatro nuevos jugadores y que va a haber intercambios que va a haber cosas nuevas me detengo y no hago nada así que yo te recomiendo lo mismo no hagas nada y también aclarar atención otra cosa nueva hoy llegan ya para cerrar este vídeo y para irnos hoy llega la nueva recompensa en división rival mira yo cuando tengo 2853 ojalá pues yo creo que si va a llegar a las 3000 mínimo preocuparía uno de 4000 llegar mínimo para sacar cosas buenas tal vez no sé si aparte de esta de los jugadores de las fichas de los millones tal vez puedan llegar jugadores pioneros eso sí no lo sé yo lo estoy pronosticando puedan llegar recompensas de puntos de club de puntos de reclutamiento jugadores de fundadores o pioneros no sé porque en la noticia que yo te daba que también decía lo mismo fc mobile decía que nuevas recompensas no sé si sea vaya a ser lo mismo pero bueno mira aquí por ejemplo en este de 114 ya no te va a dar un 114 seguramente te va a dar un 115 o un 116 al igual aquí este 113 este 113 ya se va a convertir en un 114 a lo mejor aquí no es más billones etcétera todo esto al reinicio semanal por la noche no sé tengo aquí en méxico es a las 7 de la noche creo que en argentina te decía es a las 10 en ecuador colombia es a las 8 tal vez sean a otros a las 9 a las 6 etcétera escriben los comentarios tú de qué países y a qué horas es tu reinicio semanal o bueno tu reinicio diario voy a sortear un sobre de 2500 y la podéis todo esto en donde en mi instagram te dejo en la descripción link de instagram con más frutas y verduras ores por tanto bien no juegues tanto con el ganso y hasta la próxima 6